Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos en un nuevo abriendo cajita Headstead, ya tengo aquí mis 33 cajitas Pero en esta ocasión va a haber un pequeño bonus y va a ser que vamos a hacer un evento mensual Es todo lo que mi cash me permite por este momento, vamos a hacer eventos mensuales En los cuales voy a regalar un aspecto misterioso, no va a ser el de este, sino que va a ser este, el aspecto misterioso normal El de 490 de RP, lo voy a regalar una vez al mes por el momento, si después más adelante mejora la ocasión Voy a regalarlo más veces, para participar tienen que ser suscriptores de mi canal Y dejar en este mismo video abajo su id, simplemente, y vamos a hacer una especie de, como se dice, de sorteo Entre todos los comentarios, y el que salga sorteado va a ser el que se va a llevar el aspecto misterioso Recuerden que esta persona tiene que estar suscripta, si no, no va a llevar nada, ¿ok? Espero que les guste esto también, así que vamos allá, vamos a abrir mis cajitas Headstead Como pudieron ver me salió este, Belkos Arco de Luz, la verdad que estoy contento Devolví un par que tenía y también me hice un par de skins que ya tenía acá puestas Y acá mi Morgana está a punto de ser maestría 7, me falta una Así que, bueno, vamos allá No tengo ninguna preferencia en realidad en este video, así que Buena, buena skin, buena skin Empezamos bien, bien Bien Para los que no sepan, el único top laner que utilizo yo es Riven O sea, como top laner Obvio que uso también otros Bolly también lo uso Pero lo uso de junglero nomás Buen skin también Estoy de suerte Bueno, me salió hoy bien ¿Será guardián de las arenas? Hoy estoy de suerte ¿Qué puedo decir? Hoy estoy de suerte ¿Me salieron 3 skins en los primeros? La verdad que suerte, suerte Me salió un campeón, pero Sin ningún problema Ya me salieron 3 skins muy lindas Bueno, salió otro campeón No pasa nada Vamos a intentar Terminar con esto rápido Ignar Bien Día nevado Me gusta Me están saliendo skins muy lindas Estoy contento Oh Qué buena skin de Teemo Qué buena skin de Teemo Ah, qué lindo Qué lindo Miren todas esas legendarias y semi-legendarias Y épicas, perdón Porque ya me prologiaron Y digo semi-legendarias y épicas Que me están saliendo La verdad que Es impresionante la cantidad de épicas que me salen Me salen épicas Pero joderme Pero estoy feliz Estoy contento Estoy Me están saliendo lindos Lindos Es 15 El tema es que No, 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 no Les puedo apostar que no está playado esto Pero Wow Hoy estoy con demasiada suerte Wow El tema es que no voy a poder devolver nada Para sacar nada No me va a dar cosa Devolver cualquier cosa Olídate Lo único que Veo ahí Que no usaría Sería la Oriana El resto Lo uso Salieron dos campeones Pero Realmente no me molestan Si no me molesta Quiero que me salga una skin Que ya tenga O algo Para poder devolver Esta Esta se va Al muere Ahí tengo una skin De comida Necesito skin de comida Necesito skin de comida Skin dije Estoy contento Estoy contento Ya me salieron Un montón de skins Muy lindas Y muy buenas Y de campeones que uso Así que Estoy feliz Estoy feliz por eso Vamos a ver Si continúo así Si me quiere salir Una skin legendaria De Blizzkran No me enojo Sivir bandida Otra que va para La devolución No la utilizo A Sivir Es Rayo Bolivar Es Bolivar Uh Bien Otra skin para boli Mi boli tiene Un montón de skins Al pedo Porque lo uso Solamente de jungler Pobrecito Vamos a ver Como monarca Esta ya la devolví En el primer video Que hice Tengo un paradilla De skin Para devolver Ahora quiero más skins Quiero más skins Buenas Nah Nah Dos veces Nah Nah Eso fue troll Eso ya fue troll Está bien Me salió otra Épica Pero fue troll Mejor Un muñeco de nieve Con gema Gema No No salió gema No estaba tan mal Pero yo no uso mucho Varus Lo usé un par de veces Nomás Y no me agradó mucho Uh Qué buena skin No uso Sivir Pero qué linda skin Qué linda skin De Sivir Me encanta La Sivir Projectora Bien Bien Hace poquito Empecé a usar a Jen Así que tengo a Jen Señor de la guerra Genial Eso Está bueno Estoy teniendo mucha suerte Hoy Jo Otra vez bardo Tú Ya te tengo papá Ya te tengo Sos un troll A ver A ver Vamos Vamos Himendinger No uso Himendinger Pero me gustó Están saliendo un montón de skins Belkos Ahí tengo para mi Mi delus Mi velco delus No lo tengo Quería comprarlo Así que Joya Joya Me salió belkos Es real esperador Hay gente que juega tanto de ADC Y no le sale ni un puto skin de ADC A mí me salen putos skins de ADC Todo el día Hola Bueno Las últimas cinco cajitas Vamos Vamos Esencia Bueno No tengo muchos iconos Para los que sepan Incluso Les muestro Tengo solamente estos que regalaron Estos de nieve Y nada más Y el que uso ahora El de sangre que me salió en la última Así que Algunos pueden decir otro icono Pero para mí estoy feliz Soy un icono Llevo mucho icono No tengo así que Bienvenido seas Les salieron muchos campeones Que tengo ya Ok Que buena banda Que buena banda Que buena skin Cira de Sekathe Que buena skin Que buena skin Yo uso a Cira Y no tengo ni una skin de ella Y Que buena skin Que buena skin Que buena skin Contento Feliz Ya está Me salió encima una De las que uso diariamente Oh Gema Capitán Gunplum No uso Gunplum No, no, no No vamos a comprar más No tengo más ¿Por qué seguí haciendo eso? Bueno Salieron un montón de cosas Bastante buenas No sé qué es esto Ah, me salió la hiergemita Estoy contento Estoy contento Miren esas skins Papá Pero por favor Por favor Esta Kindred No me jodan No me tenía que salir Dos veces Kindred Encima Super Galáctica Boludo No No me jodan Podría hacer un giro Con el Bardicto Que también lo tengo Pero no La voy a cagar La voy a cagar Mejor la devuelvo La devuelvo Y utilizo decencias Para sacar a mi Belco Sacar a mi Sira Sacar a Un par que tengo acá El Timo El Timo también lo voy a sacar Así que Voy a tener que meterle pata A eso Ok chicos Espero que les haya gustado el video Recuerden para participar Del evento Tienen que dejar En comentarios Aquí en este video Con su id O sea Su ¿Cómo se dice? Su id Yo lo tengo como id a esto No sé si a ustedes No le dicen id Su personaje Su nombre de personaje O como le digan Con ese nombre de personaje Ya está Están participando Tienen que ser suscriptores Recuerden Tienen que estar suscriptos Tener el id Y listo Ya están participando Del juego El próximo Abriendo Abriendo Hestech Voy a hacerles El sorteo Y les voy a decir Quien ganó Y les voy a dar en el momento ¿Ok? Bueno Espero que les haya gustado el video Si el video gustó Denle me gusta Compartan Y suscríbanse Muchas gracias por ver chicos Nos vemos en el próximo video Si el video te gustó Por favor Suscríbete Y dale me gusta También puedes dejar tu comentario Si hay algo que no entendiste También puedes seguirme En Facebook Y aquí tienes otros videos Para que te sigas divirtiendo Viéndome jugar Yo soy Gil Gainoitra Y muchas gracias por ver Hasta luego Yo soy Gil Gainoitra